Música 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 Dejo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón Para volverme a enamorar Música Música Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero un amor que me sepa mal Quiero una chica Quiero una ya Quiero un amor que sea muy especial Quiero una ya Que no digas Que no digas que en la toque se lo que en lo que en lo que en lo que es que bailIn y rebote, bote, 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 por eso la Quiero, pa' que ya me quiera. Que no diga que no, que no, que no, que no que en lo que sea que Is here that's it,下 lo que que en lo que en lo que en lo que es que bailIn rebote, bote, bote bote, bote, bote Por eso la Quiero, pa' que no me quiera como tengo mucho marco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he busca un mil lío Quiero que me abrace un bodas de la noche Hay frío, y que mi peso es el pelo, mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que toma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera tú, le bajé un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajé un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, baby Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una yad, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniá, yeah Un chiche, ya muy novichi Esta was hernia y atras Ahora tengo listo El chulería De Colombia pa'l mundo Si es la cual te recomiendo